Vamos a tratar un tema que tiene bastante historia en Guatemala. Y tiene bastante historia porque el título creo que al final quedó como ¿Por qué se devalúa el Quetzal? Era un poco para llamar la atención porque ahí Paul va a tematizar, digamos, críticamente si se está devaluando o no se está devaluando el Quetzal. Y yo a mi presentación, que la presentación per se es corta, lo que va a ser largo es el análisis que hagamos, le puse inflación. ¿Por qué? Vamos a ver, digamos que históricamente en Guatemala somos un país latinoamericano pequeño con muchos problemas históricos. Tuvimos un enfrentamiento armado interno por años, somos un país desafortunadamente aún pobre en vías de desarrollo. Tenemos problemas fuertísimos de falta de Estado de Derecho. Tenemos muchos problemas, ¿no? Pero algo de lo que los guatemaltecos nos hemos jactado y no hemos sufrido es de que hemos tenido una moneda a lo largo del tiempo bastante sana. Entonces, no hemos tenido los problemas de inflación, por ejemplo, que han tenido prácticamente casi todos nuestros hermanos latinoamericanos. Y si quieren, empecemos con el más cercano, México. México ha tenido unos desórdenes monetarios históricos que nosotros en Guatemala, gracias a Dios, ni siquiera nos imaginamos. Nicaragua también, de ahí a Sudamérica, Argentina continúa con esos problemas. Venezuela destruyó su moneda, Brasil ha tenido momentos hiperinflacionarios, Bolivia, en fin. Ecuador se dolarizó para evitar esos problemas, El Salvador se dolarizó para evitar esos problemas. Entonces, Guatemala ha sido históricamente un ejemplo de bajas tasas de inflación y una política monetaria cambiaria, digamos, bastante responsable y no hemos tenido problemas. Pero algunos economistas en los últimos cinco o seis años hemos puesto la alarma de que la institucionalidad en torno a la moneda y al Banco de Guatemala se ha deteriorado. Y eso es, tal vez, donde yo quisiera que gire, digamos, el análisis de mi presentación. Y entonces, por ejemplo, aquí les tengo yo el tema de inflación. Y entonces vamos, si quieren, a empezar. A ver, tengo aquí una gráfica desde 2015 hasta la fecha, donde tenemos las metas explícitas de inflación. A ver, el Banco de Guatemala, más o menos a partir de 2005-2006, empieza a trabajar con metas explícitas de inflación. Antes de eso no se trabajaba con metas explícitas de inflación. Y la meta de inflación en estos momentos en Guatemala, o por lo menos de 2015 hasta la fecha, es de 4%, ¿sí? Con una tolerancia de más o menos 1, ¿sí? Ahora, fíjense, esto es bien interesante. Porque si ustedes calculan la inflación compuesta en los últimos 20-25 años, la inflación ronda entre 6 y 7%, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si ustedes tienen riqueza denominada en quetzales, tiene que tener en ese mismo periodo de tiempo un rendimiento mayor al 6 o al 7% compuesto para no haber perdido poder adquisitivo. Les decía que las metas explícitas de inflación en los últimos 7-8 años, más o menos, han rondado por los 4, que la inflación compuesta en los últimos 20 o 25 años ronda el 6-7%. Entonces, fíjense, sí, tenemos una institución que es la que tiene el monopolio de la emisión de quetzales en Guatemala, que es el Banco de Guatemala, pero si es cierto que ha sido bastante responsable en términos comparativos con nuestros hermanos latinoamericanos, tampoco ha sido una panacea, ¿sí? Tampoco ha sido una panacea, digamos, o una cosa perfecta, o que realmente deberíamos de ser felices con el Banco de Guatemala, no. Tenemos inflaciones interesantes y tenemos tasas de interés en términos prácticos negativas, en términos con la inflación. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes en los últimos 20-25 años no han tenido rendimientos superiores al 6%, en quetzales han tenido pérdidas de su poder adquisitivo, ¿sí? Lo que pasa es que, obviamente, si lo comparamos con la inflación mexicana, si lo comparamos con la inflación de Venezuela, pues sí, es una maravilla lo que tenemos acá. Y entonces, fíjense, en los últimos 8 años tenemos ahí que hemos tenido periodos, que hemos tenido inflaciones por debajo de la meta y el nivel de tolerancia. Por ejemplo, digamos, en el 2015 tuvimos inflaciones, aquí la vamos a señalar, me gusta esto. Esta época, miren, tuvimos inflaciones por debajo de la tolerancia a la baja, 2%, y después, digamos, en 2016, 2017, empezamos a tener más o menos en el rango y después empieza a salir, ¿sí? Aquí estamos ya en el año 2017 y después tenemos otra vez que se va a rango y un poco abajo. Y esta época de aquí, digamos, es la época del COVID, que lanza unos precedentes totalmente diferentes a los que veníamos trabajando históricamente en Guatemala. Y entonces, aquí vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuál es el peor periodo inflacionario de Guatemala en su historia reciente? 89-90, época democrática, elecciones de la democracia cristiana en el poder. Y hay, entre el 89-90, 60% de inflación. Posteriormente a eso, como ustedes sabrán, entra el señor Serrano Elías a la presidencia y hace un autogolpe de Estado y hay una depuración del Congreso, hay una depuración del Ejecutivo también, porque Serrano tiene que salir. Y hay una reforma constitucional que nos empieza a salvaguardar adicionalmente de los excesos inflacionarios que nos puede provocar el gobierno. Y hay una reforma constitucional que le prohíbe al Banco Central tener préstamos directos al gobierno de la República. Está prohibido financiar directamente al gobierno. Pero dejan un pequeño escape, ¿no? Y ese pequeño escape es que en situaciones de emergencia está permitido hacerlo siempre y cuando tengan el visto bueno, si mal no recuerdo, las dos terceras partes del Congreso para poder hacer préstamos extraordinarios. Y entonces, fíjense, si los políticos no habían aprendido, no habían encontrado la excusa para hacerlo en Guatemala, habíamos estado bastante bien. Y a partir de la crisis del COVID, hacen un claim de que hay una emergencia nacional y que tienen que hacer un préstamo extraordinario del Banco Central al gobierno, ¿sí? 11.500 millones de quetzales, lo aprueba el Congreso. Yo creo que no hay ningún diputado. Hasta donde yo recuerdo, ningún diputado votó en contra. Ni siquiera algunos diputados que salen diciendo de que, con un discurso diferente, ¿no? Todos votaron a favor del préstamo extraordinario. Y, por supuesto, dijeron que no iba a haber inflación y veamos lo que ha pasado, ¿sí? Después de esto, tenemos una... Empiezan a haber pequeñas salidas, digamos, del límite de inflación al alza. Después hay un ajuste temporal y miren cómo anda la inflación hoy en día. En los últimos ocho años es por mucho la peor y uno tendría que ir hasta el gobierno de Colón para encontrar una inflación similar. Antes de eso, tendríamos que ir hasta el 89, digamos, ¿sí? Y entonces tenemos una inflación prácticamente del 10% porque la están publicando en 9,69, 9,54, 9,14 y miren por dónde está la inflación, ¿sí? Estoy seguro de que sus papás, cada vez que van al supermercado, sienten la diferencia de los precios. Ahí hay alguien que dice que sí. Y seguramente ustedes también. Seguramente ustedes también. La diferencia de los precios se siente, ¿no? Y entonces el Banco de Guatemala ha dado muchas excusas y esas excusas que ha dado el Banco de Guatemala es que es inflación importada, ¿sí? Y básicamente por inflación importada se refieren a que países desarrollados tipo Estados Unidos y tipo la Unión Europea hicieron políticas monetarias también muy expansivas en la época del COVID y que al final, digamos, eso fue lo que infló a la masa monetaria del mundo y que eso está afectando específicamente algunos bienes, por ejemplo, el petróleo y otros bienes importados. Ahora, lo que no dice el Banco de Guatemala es cuál es su responsabilidad en cuanto a la política en términos de tipo de cambio, que es a lo que vamos a llegar. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo otra gráfica, aquí tengo otra gráfica que es interesante y aquí tenemos las tasas, fíjense, de crecimiento interanual mensual de la masa monetaria y de M1 y M2. Ustedes saben que M1, digamos, incluye los depósitos a la vista y que M2 incluye los depósitos a la vista, es decir, M1 más M2 más el circulante en efectivo. Y entonces, fíjense, aquí tenemos la época del COVID. Miren cómo cambian las tasas de crecimiento. Miren cómo cambian las tasas de crecimiento. Ahora, ¿qué pasó en esa época del COVID? Bueno, crecieron los agregados monetarios fuertemente por la inyección de dinero que hizo el Banco de Guatemala como préstamo directo al gobierno central. ¿Qué más pasó? ¿Se acuerdan que la política del gobierno fue encerrarnos seis meses? Por lo menos seis meses bien encerrados pasamos. O sea, es decir, yo recuerdo que después de, más o menos marzo 13, un viernes por ahí, nos encerraron y más o menos después de septiembre empezamos a poder volver a medio salir después de fines de semana de queda, de toque de queda, que yo nunca había vivido en mi vida y eso que yo soy mucho mayor que ustedes y todavía me tocó vivir el final de la guerra, yo nunca tuve un toque de queda hasta la época del COVID. Y hasta ahí empezamos a salir. ¿Qué fue lo que pasó con la producción nacional? Pues se restringió. El gobierno se puso una restricción a la producción nacional a no permitirnos trabajar. Y entonces, fíjense, si tenemos más dinero en circulación y menos producto, los precios se iban a subir. Ahora, es cierto, ya a partir más o menos de 2021, el crecimiento de los medios de pago se ha normalizado. Y por normalizado me refiero a que ha llegado más o menos a los niveles prepandemia. En Guatemala, más o menos, la masa monetaria históricamente crece a 10%. Tenemos más o menos 6, 7% de inflación compuesta y más o menos crecemos a 3, 3.5% en términos reales. Entonces, eso quiere decir que inevitablemente, igual, lo que está haciendo el gobierno es seguiéndonos inflando a las tasas acostumbradas, digamos. Pero, ¿qué pasó con toda esta liquidez? Esa es una de las preguntas que quiero yo que ustedes se lleven. ¿Qué pasó con toda la liquidez que el gobierno lanzó? ¿Desapareció? ¿Qué se hizo? Porque ellos dicen que toda la inflación es importada. 90%, 80% de la inflación dicen que es importada y que ellos tienen poco que ver con los cambios de precios. Vamos a discutir eso. Ahora, fíjense, aquí tengo algo que es importantísimo y vamos entrando de una vez al tema del tipo de cambio. Las reservas monetarias internacionales netas. Y ustedes pueden ver, digamos, aquí que hay un crecimiento. Esta gráfica está un poco aislada, digamos. Pero, digamos, que muestra la tendencia. Aquí han crecido. El Fondo Monetario Internacional recomienda a las economías, digamos, como Guatemala, que no son economías, por ejemplo, como la mexicana o la norteamericana, que su moneda está expuesta, digamos, a... que no está expuesta, digamos, a movimientos especulativos sobre su moneda internacionalmente, porque no es una moneda de transacción internacional, que más o menos mantengan el equivalente a tres meses de importaciones netas en reservas monetarias internacionales para evitar, digamos, que en algún momento, por algún shock externo, nos quedemos sin dólares y el tipo de cambio fluctúe mucho y que el gobierno pueda, digamos, con esas reservas monetarias internacionales, paliar esa pequeña crisis. Pues, fíjense que en Guatemala llevamos prácticamente ya el equivalente a diez meses, diez meses de importaciones netas. Es decir, el triple, más o menos, de lo que se recomienda internacionalmente para tener en reservas monetarias internacionales. Les pregunto, ¿por qué creen, por qué creen que el gobierno está adquiriendo reservas monetarias internacionales más allá de lo recomendado y de lo prudente tradicionalmente? ¿Qué se les ocurre? Esa podría ser una respuesta, digamos, que es la respuesta que el banquero central da. Estamos fortaleciéndonos para evitar, para estar preparados por cualquier crisis. Pero les voy a poner, digamos, aquí una gráfica posterior, que es la del tipo de cambio en Quetzales. Este es el tipo de cambio en Quetzales desde el 2010. Y si ustedes miren, se ve una tendencia clara a una pequeña apreciación del Quetzal hasta el 2017. Es aquí. Marginal, pero constante. Y después de 2017, hay un cambio donde ya no se aprecia esa tendencia. Ahora, veamos esta otra gráfica. Las remesas. Las remesas son el ingreso de divisas, sobre todo en dólares, que recibe Guatemala por los compatriotas que se van porque no consiguen trabajo en Guatemala, porque quieren buscar un mejor futuro, porque aquí están amenazados por... Yo qué sé. Se van. Tienen una mejor vida en Estados Unidos y mandan remesas para su familia. Y entonces, lo que podemos ver es que efectivamente las remesas, digamos, estos en millones de dólares han crecido de una forma sustancial. Y a partir de 2000, de los últimos años, digamos, con la pandemia, también se aceleraron. Entonces, fíjense, este crecimiento de las remesas se vino a emparejar, digamos, o vino a explicar por qué el tipo de cambio empezó a revaluarse. Hay más dólares en circulación en Guatemala, ¿sí? Es menos escasa la divisa internacional, el tipo de cambio se fortalece. Y entonces, ¿quiénes creen ustedes que pegaron el grito en el cielo de que el Quetzal se estaba revaluando? Algunos sectores organizados, digamos, que se beneficiarían de una devaluación. Y eso habitualmente en las economías organizadas, gremiales, digamos, son sectores exportadores y sectores industriales que se podrían beneficiar de una posible devaluación. Y entonces, hay un documento que el Banco de Guatemala, el saliente presidente del Banco de Guatemala, porque acaban de cambiar, Sergio Recino, será el presidente del Banco de Guatemala, ordenó un estudio de que evaluara la política monetaria cambiaria y crediticia del Banco de Guatemala en los últimos 10 años, 2012 a 2022, si mal no recuerdo. Y lo publicaron un mes antes de salir. Y en él, básicamente, dejan claro de que el Banco de Guatemala durante los últimos 3 años ha puesto un piso implícito de 760 quetzales por un dólar y que iba a evitar a toda costa la revaluación del quetzal para no perjudicar a los exportadores. Por supuesto que el profesor Edwards, que es un profesor muy respetado en materia monetaria, dice que, si bien es cierto que tuvo que haber reaccionado el Banco de Guatemala en algún momento porque había que reaccionar, no puede hacer eso. No se puede combatir, digamos, competitividad real con política monetaria. Básicamente, lo que están haciendo es deteriorar la institucionalidad del Banco de Guatemala y les dice que deberían de hacer otras cosas y dejar de hacerlo paulatinamente. ¿Lo han dejado de hacer? No. No lo han dejado de hacer. Y entonces, es ahí, digamos, donde se explica entonces por qué el Banco de Guatemala empieza a adquirir reservas monetarias internacionales por arriba de lo recomendado. El Banco de Guatemala tenía una regla de participación cambiaria que únicamente a través de la volatilidad, cuando había mucha volatilidad, intervenía en el mercado simétricamente. Es decir, si se iba al alza o se iba a la baja, intervenía simétricamente. Sigue manteniéndola, la han descafeinado un poco y por descafeinada quiero decir que la han dejado un poquito más abierta, con más capacidad de intervención y un poquito más discrecional para las autoridades del Banco de Guatemala. Lo vinieron haciendo más o menos desde 2016. Ahora, lo que han hecho con las reservas monetarias internacionales básicamente es permitir una compra de reservas monetarias internacionales por acumulación directa independientemente de cuál sea el nivel del tipo de cambio. De hecho, algunos organismos de inversión internacionales, por ejemplo, Bank of America que tiene su sector de inteligencia en Estados Unidos para bonos del mundo, publicaba hace más o menos seis meses que realmente el Banco de Guatemala estaba jugando con mantener un tipo de cambio, evitar a toda costa la revaluación del tipo de cambio. Entonces, fíjense, ya vamos viendo que hay varias razones para explicar esto. Primero, esto fue la crisis del COVID que desafortunadamente los políticos, incluidos todos los políticos, aprendieron cómo saltársela el candado constitucional legalmente, después tenemos que están adquiriendo reservas monetarias internacionales discrecionalmente y más allá de lo recomendado y tenemos una, digamos, el Quetzal se venía revaluando marginalmente, es bastante estable el Quetzal, gracias a Dios, a pesar de todo y después tenía una pequeña incidencia a la devaluación. Fíjense, hacemos una distinción entre apreciación, revaloración, depreciación y devaluación. Cuando hablamos de depreciación es cuando el mercado, digamos, reduce el precio de la moneda. Hablamos de devaluación cuando le induce el gobierno. Desafortunadamente en Guatemala creo que a estas alturas ya no podemos hablar de apreciación y depreciación, sino la intervención del tipo de cambio es tal, digamos, por parte del gobierno que prácticamente estamos hablando de que el gobierno está decidiendo pequeñas o grandes devaluaciones y revaluaciones. Las remesas vimos que crecieron brutalmente, ya empezaron a crecer menos en el último periodo del año pasado y en enero, digamos, ya mostraron aunque un crecimiento interanual, ya no crecieron de diciembre a enero. Quiere decir que el mercado norteamericano post-COVID que generó una brutal cantidad de oportunidades para los low-skill jobs ya no están generando esas oportunidades. Y entonces, fíjense, ¿qué debería hacer el gobierno? Y por eso mostraba, digamos, la gráfica del crecimiento monetario. ¿Se acuerdan que les dije yo ¿dónde fue a parar todo ese dinero? Pues ahí anda circulando, ¿sí? Porque simplemente no han dejado de inflar la masa monetaria. Y entonces, miren, no sé si ustedes han visto que el gobierno cada cierto tiempo el Banco de Guatemala se reúne para combatir la inflación y aumentan la tasa líder. La tasa líder, digamos, es una tasa de referencia de interés que en principio debería hacer que los agentes económicos consuman menos y ahorren más para hacerlo fácil y sencillo. En mercados financieros débiles con poca penetración financiera como Guatemala habitualmente no sucede así porque un gran porcentaje de la población funciona con cash y no está bancarizada. Entonces, los efectos de tasa de interés no les llegan. Entonces, la recomendación hasta del Fondo Monetario Internacional que sea el colmo de los colmos que el Vanguard no lo siga es que en economías como Guatemala para combatir la inflación y reducir la masa monetaria tienen que hacer operaciones de mercado abierto y por operaciones de mercado abierto nos referimos a que tienen que restringir la liquidez saliendo a captar liquidez en bonos del Banco de Guatemala. Y aquí podemos ver, digamos, la evolución interanual del saldo de las somas. Miren, los últimos dos años que es donde hemos tenido más inflación vienen a la baja. Es decir, el Banco de Guatemala no ha recogido ni le interesa recoger la liquidez que creó durante la pandemia. No le interesa. ¿Sí? Entonces, ¿está combatiendo la inflación el Banco de Guatemala? No, está jugando política. Está jugando política, no está combatiendo la inflación y yo creo, digamos, que aquí es la prueba más faciente que tenemos. Esta es la última gráfica que tengo y ya voy a cerrar para que nuestro querido amigo Paul nos dé su visión sobre esto. Y entonces, la pregunta, ¿se evalúa el quetzal? A mí me gustaría contestarla, digamos, con una noción de contrafactuales. Ustedes saben, digamos, a los que estudian medicina, yo no sé si aquí hay estudiantes de medicina porque veo bastantes alumnos con vestidos de blanco, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando quieren probar una medicina? Cuando quieren probar un medicamento nuevo, pues hacen grupos de control y hacen contrafactuales para ver, digamos, cómo se comporta. Lo más probable, digamos, si nosotros hiciéramos un contrafactual de lo que pasaría en ausencia de la intervención política del tipo de cambio en Guatemala es que el quetzal estaría mucho más revaluado y no hubiera tenido jamás esta tendencia para acá. Entonces, digamos, sí, en términos sobre su propio valor intervenido, la volatilidad del tipo de cambio ha rondado entre 7.88, 7.58, si quieren, durante muchos años, pero probablemente estaría muy por debajo, muy por debajo si no fuera por la intervención del gobierno. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, digamos, la inflación de los bienes importados sería mucho menor porque podríamos comprarlos con tipos de cambio mucho más bajos. No solo los boletos aéreos serían más baratos, que también nos interesa, ¿verdad? No solo los boletos aéreos, sino alimentos importados. Yo no sé si ustedes vieron que LINE acaba de revelar las cifras de inflación del último mes y lo que más subió de precio son productos nacionales de consumo, las verduras, los vegetales, la carne producida en Guatemala. Es mentira que la inflación es 100% o 80% o 90% importada. Es responsabilidad del Banco de Guatemala y lo que están haciendo es jugar a un modelo medianamente falso de promoción de exportaciones a través de la evaluación del tipo de cambio. Las remesas ya dejaron de crecer, deberían de dejar de comprar dólares de forma extraordinaria y deberían sobre todo recoger toda la liquidez que publicaron y aquí lo que están haciendo es reducir las zonas. Están y siguen inyectando liquidez, por lo tanto no creo que la inflación real, fíjense, la inflación real, no la reportada, vaya a bajar pronto. También ustedes sabrán que tenemos serias dudas sobre la publicación de la inflación por parte del INE. De hecho, ex trabajadores del INE han empezado a denunciar de que ahora hay un proceso básicamente público, público, público que todo el mundo lo sabe, pero privado, digamos, de que la Junta Directiva del INE se pone a negociar las cifras de publicación de la inflación antes de publicarlas. Es increíble. Entonces, la gran preocupación que tenemos algunos economistas, digamos, desde hace unos años es el deterioro institucional alrededor del Banco de Guatemala y de las instituciones que nos permiten mantener una moneda sana. Esa es la preocupación. Entonces, digamos, si no ha sido muy volátil o nos hemos comportado mejor que los latinoamericanos, inclusive en esta época, qué bueno, pero nos preocupa que las reglas que se seguían se estén violentando y que eso nos lleve muy cercanamente a tener episodios o inflacionarios o devaluacionarios y hacernos tener los problemas que puede tener. La preocupación actual es de deterioro institucional. Muchas gracias. A ver, ¿tendríamos que cerrar los bancos centrales que dicen ustedes? Sí, cerrémonos, ¿verdad? Pues, desde que, si ustedes obviamente están recibiendo clases de proceso económico y todo, sabemos que los bancos centrales, desde que se instauraron los bancos centrales, la inflación en el mundo se ha expandido, ¿verdad? Y hemos tenido desastres, hemos tenido ciclos económicos. Así que aquí no estamos hablando, y lo aclaro de una vez, de tener bancos centrales o no. ¿Sí? Si ustedes me dicen deberíamos de cerrar los bancos centrales, por supuesto, el dinero debería de existir como cualquier otro bien y de forma descentralizada podríamos tener un mejor manejo de la moneda de lo que actualmente tenemos. Así que el caso que voy a hacer no es bancos centrales versus quitar bancos centrales. El caso que voy a presentar ante ustedes es si el Banquat efectivamente está haciendo algo distinto a lo que hacen otros bancos o si el Banquat está realmente deteriorándose como dice mi amigo Clinton. ¿Sí? Y para eso vamos a ver, vamos a irnos un poco más atrás. Clinton presentaba el tipo de cambio en los dos mil, dos mil diez más o menos. ¿Sí? Yo les quiero presentar el tipo de cambio desde mil novecientos ochenta y en esa época todavía está, bueno, este es el tipo de cambio oficial. Ese uno que ustedes ven ahí uno por uno ya no existía para ese entonces porque de hecho había un mercado negro. Fue en los años ochenta. ¿Cuántos años tiene el Quetzal a todo esto? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos años tiene nuestra moneda? Casi cien años. Casi cien años y es increíble que durante sesenta años el tipo de cambio estuvo prácticamente al uno por uno. ¿Sí? Eso es increíble por todo lo que estaba sucediendo en América Latina para ese entonces. Y hoy el tipo de cambio está más o menos en casi ocho. Si nos vamos a Sudamérica ¿cuánto está? Por ejemplo, Chile que es brillante digamos en cuanto al manejo macroeconómico que se tuvo después de las reformas que hicieron en los años ochenta el tipo de cambio en Chile anda más o menos en siete setenta y seis pesos por cada dólar. Eso sería más o menos pensar siete setenta y seis quetzales por cada dólar. Colombia más o menos igual. Entonces uno dice ¿qué está pasando? Yo quiero que vean cómo el tipo de cambio a partir de los dos mil ha tenido un comportamiento súper estable alrededor de siete punto ochenta. Si ustedes le sacan un promedio a esto el tipo de cambio se depreció en los finales de los ochenta y todo en la década de los noventa y al entrar este siglo prácticamente hemos tenido un tipo de cambio muy estable alrededor del siete punto ocho por ciento. Entonces uno dice bueno ¿a qué se debe esa estabilidad? Vean que si hacemos un zoom y nos vamos a dos mil ocho hasta la semana pasada no, no, hasta ayer es esta información noten algo interesante es que hemos tenido un periodo más o menos dos mil nueve en donde el tipo de cambio llegó a ocho cuarenta por un quetzal ustedes no se recuerdan porque tenían cuatro años cinco años eran bebés pero en esa época fue cuando el tipo de cambio se disparó más ¿por qué se disparó? porque había una crisis en Estados Unidos una crisis que nos contagió a nosotros y el paradójicamente el epicentro de la crisis era Estados Unidos y la gente quería dólares y en todo el mundo se depreciaron las monedas incluido Guatemala pero luego de eso si ustedes se dan cuenta fue bastante estable y aquí hay un periodo que ya se refirió Clinton dos mil diecisiete en donde el tipo de cambio llegó más o menos a siete veintiséis ¿sí? todo lo contrario la pregunta es ¿por qué llegó en el dos mil diecisiete a siete veintiséis? y vean algo importante acá aquí sucedió en el dos mil veinte que el tipo de cambio llegó casi a ocho superó un poco ocho ustedes ven un salto bien grande y eso pasó porque la gente estaba de nuevo con temor en el dos mil veinte qué es lo que iba a pasar con la economía y usualmente la gente cuando tiene temor ¿qué hace? compra dólares ¿sí? entonces este es el periodo que estamos analizando en este momento hay gente que está asustada porque el tipo de cambio está llegando casi a ocho y dice se está devaluando el quetzal y cuando uno ve la volatilidad del quetzal pues la verdad es que no está fuera de los límites de los que ha estado anteriormente está muy en el promedio de los últimos veinte años ¿sí? yo quiero que vean ustedes esto aquí estoy haciendo dos la relación entre dos variables el déficit en la balanza comercial y las remesas el déficit en la balanza comercial son las barras verdes que ustedes ven ahí ¿qué es el déficit en la balanza comercial? es básicamente cuánto estamos importando más de lo que estamos exportando y nosotros tenemos un déficit en balanza comercial desde hace décadas es decir compramos más del exterior de lo que nosotros le vendemos al exterior nosotros producimos dólares no entonces ¿qué tenemos que hacer para conseguir dólares? exportamos o la gente la manda a Estados Unidos ¿cómo nosotros logramos suplir el déficit en la balanza comercial a través de remesas que es las barras azules que ustedes ven acá ¿qué pasó en el 2017 2016 y 2017? noten que usualmente las remesas habían sido más pequeñas que el déficit en la balanza comercial ¿qué pasó en el 2016 2017? comenzó a suceder que las remesas comenzaron a ser más altas que el déficit en la balanza comercial entonces eso quería decir que teníamos más dólares de los que necesitábamos para comprar bienes en el exterior esa es la razón por la cual el tipo de cambio se fue hasta abajo en el 2017 y noten que fue una tendencia que se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo ahora esto lo tenemos que medir respecto del PIB es decir esta gráfica nos va a incluir la cuenta corriente ¿la cuenta corriente qué es? la cuenta corriente es básicamente la balanza comercial el déficit en la balanza comercial más remesas ¿sí? ¿qué es lo que está pasando? desde el 2016 la cuenta corriente que es una variable en economía muy importante la cuenta corriente comienza a ser positiva eso significa que nosotros nos están entrando más dólares a la economía a las que están saliendo a través de el comercio y a través de las remesas y eso ha presionado al tipo de cambio obviamente hacia abajo ¿sí? ahora si ustedes se van a un manual de banco central fíjense que el Clinton decía es que estamos acumulando muchas reservas internacionales netas si ustedes se van a un manual del banco central van a encontrar que el manual dice cuando hay cuenta corriente positiva hay que acumular reservas internacionales netas eso es lo que dice el manual y cuando hay cuenta corriente negativa usualmente las reservas internacionales van a decaer entonces el banco central comenzó a acumular reservas internacionales netas ¿está eso fuera de lo que hacen usualmente los bancos centrales? no es lo que hace cualquier banco central en el mundo ¿sí? entonces yo no veo la intención al acumular reservas internacionales netas de querer devaluar artificialmente el quetzal simplemente están siguiendo lo que hacen los bancos centrales ¿sí? con eso recuérdense no estoy defendiendo los bancos centrales cerrémoslo la cuestión es si está abierto ¿está haciendo algo distinto a lo que están haciendo otros? la verdad es que no y algo muy importante es que si ustedes se dan cuenta la cuenta corriente positiva está disminuyendo como relación del PIB ¿sí? ¿por qué? porque las importaciones se dispararon en los últimos dos años a consecuencia del incremento en los precios internacionales de materias primas y de todos los productos en el exterior la inflación no es algo que está sucediendo solo en Guatemala está sucediendo en todo el mundo porque todos los bancos centrales hicieron exactamente lo mismo imprimir más dinero de forma irresponsable durante la pandemia y si los vamos a criticar los criticamos a todos no solamente al Banco Central de Guatemala porque están haciendo exactamente lo mismo que hicieron todos ahora aquí está donde les decía noten que las exportaciones subieron 26 por 22% en el 2021 y en el 2021 las exportaciones crecieron 46% el doble de lo que crecieron las exportaciones el déficit en la balanza comercial se disparó ¿sí? y de nuevo en el 2022 las exportaciones crecieron 17 en las importaciones 23% entonces está creciendo más las importaciones de lo que están creciendo las exportaciones y eso está haciendo que la cuenta corriente cada vez sea menos positiva en relación del PIB la balanza de pagos o sea la cuenta corriente no vista vista de manera trimestral si ustedes se dan cuenta aquí lo pueden ver en 2021 o 2026 y se está volviendo cada vez menos positiva durante todos estos años aquí está el cero para que ustedes lo vean aquí está el cero miren aquí en medio si ustedes se dan cuenta durante muchos años la cuenta corriente fue negativa hasta que en el 2016 comenzó a ser positiva reservas internacionales netas estas ya las esta gráfica ya las presentó ya la presentó Clinton pero yo quiero hacer énfasis en este último periodo ¿por qué? porque en este último periodo si ustedes se dan cuenta las reservas internacionales netas están casi planas es decir no han estado creciendo al mismo ritmo que crecieron acá ¿y por qué sucedió eso? si el banco central de verdad quiere devaluar el quetzal ¿por qué no acumuló reservas acá? claro aquí está lo que decía Clinton las reservas internacionales se miden respecto del los meses de importación noten que en su momento de hecho fue peor a lo que mencionaba Clinton las reservas internacionales netas llegaron a representar prácticamente el total de las importaciones de un año ¿sí? o sea básicamente en esta economía podíamos no exportar porque teníamos suficientes reservas internacionales para comprarlas durante un año ¿sí? y noten algo interesante nosotros aquí estamos discutiendo que el banco central está acumulando muchas reservas en Costa Rica están discutiendo porque el banco central se está quedando sin reservas en Argentina la gente se está peleando porque austéricamente tienen escasez de dólares usualmente nosotros aquí nos peleamos porque tiene mucho ¿verdad? o sea es una paradoja ahora lo que ha sucedido a partir de esto es que si ustedes se dan cuenta ha venido disminuyendo el número de meses que tiene de reservas internacionales el banco central respecto a las importaciones hoy ya solamente tiene siete meses de importaciones eso está en concordancia con el hecho que la cuenta corriente cada vez está siendo menos positiva está acumulando menos dólares en relación al número de meses de importación en relación al PIB también está acumulando menos dólares es decir está justo en un momento contrario a lo que venía sucediendo en años anteriores por eso digo si el banco central de verdad quisiera devaluar el quetzal lo que debería estar haciendo en estos momentos es seguir manteniendo doce meses de importaciones como ya lo había logrado pero no sucede que están disminuyendo como número de importaciones esto ya lo había mencionado Clinton Clinton hace una pregunta y dice ¿en dónde está el dinero que lanzó el banco central a la economía? es muy simple se volvió inflación se volvió inflación y claro en eso coincidimos ya ya es ya lo absorbió la economía ¿y cómo lo absorbió la economía? a través de un incremento en precios entonces el banco central si ustedes ven es cierto las las OMAs ya no están creciendo crecieron respecto al nivel que tenía en 2019 pero ¿qué es lo que está pasando ahora? como ya Clinton había indicado la emisión monetaria esto es durante la pandemia creció 30% algo que no se veía no se veía desde los años 90 los medios de pago crecieron 20% algo que no se veía desde los años 90 efectivamente el banco central emitió dinero ahora solo hay que hacer una aclaración fue el banco central fue el banco central el que dijo señores yo les emito dinero no se preocupen vengan a mis arcas y yo les voy a dar no no fue el banco central quien hizo eso quien hizo eso fue el congreso de la república los políticos los políticos en ese momento podían haber decidido haber prestado dinero en el exterior al banco mundial al fmbi si tanto dinero necesitaban pero quisieron recurrir al banco central no lo necesitaban no había justificación para que el banco central emitiera dinero ¿por qué creen que lo hicieron los políticos? porque el dinero que les da el banco central los 11 millones se los podrían haber gastado en lo que ellos querían y no tenían la restricción de ir a comprar a adquirir un banco un crédito al banco mundial o al fmbi que tenían que tener un destino específico en ese sentido para ello les convenía que el banco central lo hiciera ¿de quién fue la culpa? de un sistema político que quiso asaltar el banco central en ese momento y es más les voy a decir una cosa el sistema político lo que quería era que se lo diera gratis y que ya no se devolviera fue en el banco central en donde dijeron señores perdónenme pero si por lo menos me van a quitar este dinero me pagan intereses y pónganle una fecha de caducidad no creo que lo vayan a pagar de todas formas pero esas son las debilidades de los bancos centrales frente al poder político ahora esta gráfica lo que les dice es la depreciación de las monedas en los últimos 20 años yo quiero que vean algo ¿cuánto se devaluó Argentina? casi 7 mil millones perdón 7 mil por ciento Bolivia 12 por ciento 182 ¿cuánto se devaluó Guatemala? no se devaluó nada hay una estabilidad del tipo de cambio tenemos una moneda que es relativamente estable en gran parte gracias a las remesas pero en gran parte también porque el banco central no ha perdido la cabeza como lo han perdido otros y quiero terminar con esta gráfica ¿qué está sucediendo? este es el índice del precio del dólar que publica The Wall Street Journal y sucedió algo interesante en la misma época que el tipo de cambio se disparó sucedió algo importante en el mundo y es que el tipo de cambio el dólar se depreció perdón se apreció en todo el mundo ¿sí? ¿qué nos quiere decir eso? ¿sí? que el precio del dólar que el precio del dólar estaba subiendo la libra esterlina perdió terreno respecto del dólar el euro perdió terreno respecto del dólar el dólar australiano perdió terreno respecto del dólar es decir todas las monedas del mundo perdieron terreno respecto del dólar el quetzal se iba a escapar de eso yo creo que no somos una economía aislada estamos ante un fenómeno global y es cierto el quetzal está por arriba de lo que estaba en 2017 pero está dentro del promedio de lo que ha estado en los últimos 20 años 7.80 7.87 en ese sentido yo no soy tan crítico del banco central no creo que sea perfecto necesita sobre todo fortalecer independencia porque ya vemos lo que le pueden hacer los políticos y es más si quieren lo cerramos no tengo ningún problema cerrémoslo y aquí tenemos banca libre que es lo que queremos todos mi único punto es evaluemos al banco central en el nuestro en relación a cómo se ha comportado respecto de otros países y cómo se ha comportado incluso respecto a sí mismo en ese sentido yo no quiero encender las alarmas y decir perdimos al banco central no no creo que haya sucedido eso cuando uno lo evalúa en función de todas esas variables que hemos visto ahora yo creo que de todas formas es válido el punto de Clinton es decir hay que cuidar lo que tenemos y si hemos tenido un banco central no tan malo en relación a los desastres de Argentina México cualquier movimiento que se quiera hacer en darle mayor discrecionalidad todos vamos a perder y en ese sentido yo sí creo que vale la pena llamar la atención de decir ojo ojo con irte por la tangente ojo con querer hacer cosas que no deberías porque entonces todos perdemos nosotros somos un país que nosotros no comprendemos lo que es la hiperinflación no comprendemos que es devaluaciones fuertes la generación que los vivió en los 80 y los 90 sí pero de todas formas creo que es importante resguardar la institucionalidad la poca institucionalidad que pueda tener el banco central así que cerramos el banco central sí cerrémoslo no tengo ningún problema está haciéndolo muy mal respecto a otros no, no creo deberíamos de estar alarmados tampoco deberíamos de hacer ciertas observaciones para que no se pierda lo que tenemos yo creo que sí muchas gracias aplausos